Y bueno, es viernes de Sabores de mi Tierra y esta semana visitamos el restaurante de mariscos El Pelícano. Así es, usted en casa tome nota porque a continuación le mostramos cómo preparar pulpo a la gallega, un platillo español con esencia latina. Veamos por qué. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Amalia, soy la gerente del Pelícano y ella es Isis, mi chef ejecutiva. El Pelícano está ubicado en Colfax y Chambers. Hoy les vamos a mostrar uno de nuestros platillos que con mucho cariño lo preparamos para todo nuestro público. Se llama pulpo a la gallega. Les vamos a demostrar cómo se prepara. Tenemos la paprika, tenemos el ajo molido, la papa pequeña, el tomate cherry, el perejil y el chile molido. Y por supuesto no debe faltar nuestro pulpo fresco traído desde Málaga, España. Lo primero que vamos a poner es el aceite de oliva a fuego medio y vamos a proceder a ponerle los ingredientes. Ponemos ajos frescos, ingresamos el pulpo, le ponemos un poco de sal, eso es vital. La chef Isis le acaba de poner las papas pequeñas. ¿Qué más le vamos a poner, Isis? La paprika. Vamos a ponerle paprika. Vamos a ponerle pimiento molido. ¿Qué más le vamos a poner después de haber puesto la paprika? Ya por último le ponemos el perejil. Nos encontramos aquí en el pelícano, en el patio, para mostrarles el resultado final de nuestro pulpo a la gallega. Sin antes despedirnos, decirles que nos encontramos en Colfax y Chambers. Que vengan este verano y se tomen una michelada. Prueben nuestros platillos dentro de los que está el pulpo a la gallega. Y Isis, ¿qué más le queremos decir a los televidentes? Bueno, pues que gracias y vengan y visítenos. Muchas gracias. Delicioso. Muchas gracias a Mala y a Isis por habernos preparado ese exquisito platillo. Así es. Recuerde que si usted es un chef o conoce de un buen cocinero, escríbanos a noticiascolorado.com para que participe en este delicioso segmento. Con esto hacemos una pausa y regresamos en breve con mucho más.